Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gabriel de la Rosa. Él se llevó el lanzador del año y el MVP de la serie final. Gabriel, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Un partido batallado, una serie muy batallada, 4 y 2 en esta serie final. Háblanos sobre estos premios que te llevaste en esta temporada. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel de la Rosa. Es algo especial porque eso, uno viene trabajando eso, viendo los videos, los muchachos, de la vitilla. La gente lo ve fácil, no es que es fácil, va a estar la tapa, pero es algo que uno en lo barrio lo aprende. La habilidad, el contacto, el juego pequeño, el picheo, porque la grandeza mía es el lanzador. Lanzar, es algo que desde pequeño me gustaba siempre lanzar vitilla, pichar vitilla. ¿Qué fue lo más difícil en esta temporada para ti? Lo más difícil, el equipo de nosotros, el bate. Dependimos mucho del piche. Los bateadores nosotros no estaban a su altura este año, porque la competencia estaba muy difícil. Los piches estaban al contrario, estaban muy difíciles. ¿Algún tipo de presión al lanzar los 6 partidos de esta serie final? No, no, no. Es parte de lo que a mí me gusta, la competitividad. Competir. A mí me gusta jugar con los buenos. Eso es lo que a mí me gusta, porque ahí es que yo me agrandezco. Me gusta la forma de la presión. No me gusta más, me encanta la presión. Cuando yo juego con presión así, me encanta, porque si tú te equivocas, paga por eso. ¿Qué tiempo tienes practicando este deporte? Esto que ustedes quieren convertir como deporte. No, eso yo tengo una vida. Yo tengo más de 27 años con eso, de que podía jugar en el barrio, en el sector de Bameso. Para yo jugar vitillas, me recuerdo que yo un tiempo era con la botella cristal, con los botellones, que estaban escasos. Y una vez yo tenía esa vitilla, tenía muchas. No me agrande la oportunidad, porque yo era un joven muy chiquito, para esa edad. Tenía como 13 años. Y ese A, el B, cuando cumplí como 15, me di la oportunidad en el barrio, en la liga, y ahí comencé a jugar, que me gustaba. ¿A quién le dedicas este campeonato, que ganaron en el día de hoy los Inocentes? Al sector de Bameso, a la gente de nosotros, que nos apoyan, a todas las fanaticadas que organizaron este torneo. La Liga Mayores de Vitillas, ¿qué significa para ti? Es algo especial, porque la Liga Mayores de Vitillas nos saca de los barrios la juventud. Nos ponen algo que nosotros queremos llevar como deporte. Es algo que la gente lo ve solamente, no, que eso es vitilla, no. Es algo que lo estamos tratando de organizar, para que los muchachos de los barrios salgan de los barrios, a jugar vitilla como un deporte. Ya por último, un mensaje que le quieras decir a todos los amantes de la vitilla, a todos aquellos que practican esto en las calles de todos nuestros barrios, para que vengan y se integren a la Liga Mayores de Vitilla. Yo lo que les puedo decir a los muchachos de los barrios, que traten de inscribirse el temprano. Que el año que viene es algo muy especial. Si este fue bueno, el año viene va a ser mucho mejor. Que traten de la página de los organizadores de inscribirse desde ahora, para que después no sea tarde. Porque si este año fueron 20 equipos, el año va a ser mucho más. Porque hay muchos jóvenes que vinieron, se nos pagaban hacia nosotros, pero ya era muy tarde. Y con la pena, no pudimos inscribir, no se pudieron inscribir. Estuvimos conversando con Gabriel de la Rosa, quien fue el lanzador del año. También el MVP de la final para Pío Deportes. Gracias Gabriel. Gracias a ti hermano.